Bueno pues le cuento así rápido que esta fotografía que ven aquí es cuando me fui a Argentina en el 2010 me gané una beca para estudiar y pues me la pasé genial porque ya cuando se acercaba en el mes de julio yo tenía muchas ganas de conocer la nieve porque en el mes de julio allá cae nieve entonces fue una de las experiencias que quería vivir, quería conocer porque como yo vivo en la costa de Chiapas pues aquí hace mucho calor y no se deja mostrar mucho la nieve entonces por eso fui, por eso fue que renté un equipo, ahí lo podemos ver, ahí está el equipo de esquí y ya fue que me fui a Mendoza Argentina, ahí estuve estudiando y me fui a la montaña, a la montaña de los Andes la cordillera de los Andes y ahí pude esquiar, pude conocer, el lugar se llama Las Leñas y ahí me pasaron muchas cosas, quieres conocer la otra parte de esta historia, dale like y sigue y te cuento la segunda parte de esta historia tan bonita este fin